Bueno, bueno, bueno chicos, ojito pestañas porque venimos hoy con un vídeo nuevo No ha venido nada así al canal, yo creo que nunca Es un reto que mis coleguitas de Red Royale nos han puesto o nos han dicho que había que hacerlo ¿Cuál es la dificultad de todo esto? Os la diré El jueves me dijeron, Reku, tienes que hacer 35 kills a trampa Tienes que estar en directo cada vez que hagas una kill y clipearlo Bien, mi sorpresa fue que ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni lunes jugué Porque no estuve en casa, me fui de fin de semana Vale, empezamos el martes, martes, miércoles y jueves hasta las 3 es lo que tuve para intentar este reto Chicos, lo he logrado, hemos conseguido callar bocas, hemos conseguido el reto Tenemos las 35 kills a trampa en exactamente martes, miércoles y medio jueves Dos días y un poquito tenemos el reto conseguido Os voy a dejar con una recopilación de las kills que hemos ido haciendo durante este periodo de tiempo así cortito y tal Y quiero que me digáis que os parece, porque la verdad es que el reto es difícil O sea, tú dices, joder, matad a un tío de trampa Tío, es jodido, no sé que te encuentres algún peluche Que los hay, que lo vais a ver en los clips, hay peluches Pero bueno chicos, yo creo que mola Hay momentos graciosos y tal, es una recopilación Dejad debajo donde estáis viendo el vídeo Ahí podéis dejar cualquier comentario de que trampa os ha molado más Que reto podemos traer al canal si os apetece Podemos hacer cualquier reto de estos si os apetece Dejadlo escrito debajo Que también tenéis todas las redes sociales del Tito Del Tito Reco, señores, aquí justo debajo Y por cierto, antes de empezar con el vídeo Chicos, código Reco en la tienda Código Reco en la tienda Que te va a dar algún punto de... Hay más que otro Rapapapapá Chicos, yo no me entretengo más y... Que entre el vídeo Vale, parece ser que va... Va bien, va bien de vida Comienza la trampa Comienza el kill a trampa, señores, señores ¡Sí! Tenemos la primera trampa ¡Sí! 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 Primer kill a trampa, llevamos tres ¡Oh, Gailot! ¡Se la ha llevado, tío! ¡Ah, vale! ¡Se la ha llevado, tío! ¡Mira, te lo he comido una lapa! ¿Dónde están, tío? ¡Uy, tú, espera, no, te... Yo tengo una aquí abajo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Una trampibri, tú! ¡Ja, ja, 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 ja! Se la llevó Vale, va blanco, tú Va, copito, va, copito No le den ni una bala que nos matamos, tú ¿Dónde está? Arriba tuya En la ciudad Ese es tuyo Es tuyo, loco No, es tuyo ¡Eh, vaya ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, vaya ahí! Venga, va Está por ahí, tú ¡Vamos, Warry! ¿Qué pasa, tú? Perfecto, disero Está, está en zona Está fuera de zona Le veo, le veo, le veo, le veo Le fría trampas, tú ¡Vamos ahí! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dedito! ¡Dedito! Gracias, chavales, por dejarme la trampa ¡Eh, otra trampibri! ¡Eh, gente! Si ganamos la partida A ver, espérate Lleva tiro de 100 ¡Ojo! Atrás, fuera, fuera Fuera, fuera Va, 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 va ¿Dónde están, tío, exactamente? Están arriba, ¿no? Blanco, uno ¡Una muerta trampa, tú! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Sí! Fuera, fuera ¡Fuera, fuera! Tú, hermano Esto está... Vamos, 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 vamos ¡Sándwich de trampas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! Me... Me spamean, eh ¡Bue, que almeja, tú! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! He borrado uno, tú Almejote Yo les he pushado, eh ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Otra trampa, loquetes! ¡Me vas a arrematar! Que sepa quién manda, hermano ¡Que sepa quién manda, hermano! Que, por cierto No sé... ¡Dale! ¡Sí! ¡Esto es la kill 30! ¡Sí! ¡Tenemos la kill 30! ¡Fumonchi! ¡Uy! ¡Vay! Tiene una zona, eh A ver Los puedo matar Pero voy a intentar trampa, eh Voy a intentar trampa, tremen, eh ¡Oh! ¡Hay muchos, eh! ¡Cuidado! ¡Hay otros desperdicativos para el que hay atrás! ¡Ese cae! ¡Ese cae! ¡Ese cae! ¡Ese cae! ¡Cree que muere! ¡Pero madre mía, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! No llevo, no llevo... No lo he dado, eh Estaba full Voy a poner ¡Olé! 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 ¡Sí! 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 Kill número 26 Encovena Adran Pibri Voy pa'lá ¿Os subiste en el cañón? Sí, sí Está todo flamoyal, eh ¡Dios! ¡Dobletira bufón! ¡Tú, tú, tú! ¡Reviento! Si caéis al lado de la gente le quitáis vida, eh Sí, no, sí Me han pegado antes ¡Olé! Chicos, ahí está Ahí está, chicos ¡Vamos! ¡Otra! ¡La 33! ¡Sí! ¿Dónde, tío? ¿Pero qué árboles? ¡Ah, que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Sí, sí, sí! Es un peluchín, eh Vente a meter trampa, eh, tío Este, eh Buenas, Gonza, ¿qué tal? Yo también, yo también Vamos a trampa ¡Uh! ¡Uh! Escúchame ¡Hola! Mira las trampas que le he puesto, Marce ¿Te recuerdas algo? ¡Mírale frito, tío! Eso tiene que ir a la farmacia Tú vas a poner un par de de amor, hermano Necesita ibuprofeno Para el dolor de cabeza ¡Oh, le maté! ¡Le maté! Tiene otra kill ahí ¿Se ha contado o no ha contado? ¿Se ha contado? No, no ha contado No ha contado, tío Me cago en la rata peluda, tío ¡Ja, ja, 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 ¿Uno muerto, chicos? Sí, sí, estás un poquito... Sí, tranqui, tranqui ¡Oh! ¡Oh! ¡Kill la trampa! ¡Kill la trampa! ¡La 12 fue un moncho! Ah, la mata al otro tú Vale, 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 nos faltan seis, cuidado Mirenlo por arriba volando, eh, cuidado ¡Vamos! ¡Kill la trampa! ¡Aiko! ¡Cremocito! ¡Pang, pang! Mira eso de ahí ¡Lol! Están volando ¡Oh, uno! ¡Eh, hay uno arriba aún! ¡Ah, pero tiene... ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Focus, focus! ¡Sube, sube, sube, sube para poder saltar! ¡No le daba a ninguno, tío! ¡Oh! ¡Otra trampa, tú! Es un pelo, es un pelo ¡Llevo, llevo, llevo, llevo una trampa, llevo una trampa ¡No! ¡Pues ahora sí me va a necesitar la trampa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vente conmigo! ¡Estoy aquí, estoy aquí con él! ¡Le he metido aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Escúchame, que estaba! ¡Escúchame! ¡Estaba en el cubo con él! ¡Y yo pidiendo de la trampa, tú! ¡O sea, imagínate qué semejante crustáceo de temporada, tú! ¡Vale, pues entonces está una bala! ¿Dónde está? ¡Se va, se va! ¡Sí, sí, sí! ¡Allí, está blanco! ¡Vale, vale! ¡No le matéis! ¡A ver si puedo! ¡A ver si puedo! ¡Tengo que matarle a Trampivirin! ¡Mátale, mátale! ¡A ver si puedo, tío! ¡A ver si llego! ¡Que esa es otra! ¡Ven, Reku, ven! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Este se llama morir matando, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡El kill 18, tío! ¡Sí! ¡Vamos, estamos! ¡Va, va! ¡Veo, veo, veo! ¡Déjame la Trampiviria cuando puedas! ¡Eh, que hay uno aquí! ¡Mira, le mato a Trampa! ¡Esto es el kill 20! ¡Cala! ¡El kill 20! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Lol! ¡Este es el 20! ¡Este es el 20! ¡Oh, que está aquí, que está aquí! ¡No, no me mates! ¡Ven, ven, ven! ¿Dónde estás? ¡Por el otro lado! ¡Venme! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Cala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No está afk, eh! ¡No está afk, eh! No está afk, este cuenta, eh! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Se la llevó el tiburón! ¡Otro kill a trampa, señores! ¡Otro kill a trampa! Ahora estará 50 vidas más, pero... Bueno... ¡Mira mi vida, tú! ¡Ve, un poquito de ayuda, Treve, si puedes, eh! ¡Mira mi vida! Estoy aquí contra uno Tengo otro conmigo, ¿eh? ¡Una trampa! ¡Una trampa, tú! Trampa, trampa Monchi y trampa, a cambio ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Treve! ¡Tren! ¡Nosotros, derecha, derecha! ¡Me revientan a mí que estéis quietos vosotros! ¡Pero qué focus es esto! ¡Voy a trampa, voy a trampa, Deilo, eh! ¡Voy a trampa! Ok, dale ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Kill 27, no 28, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ban! ¿Ha dado eso, tío? No la ha dado. Yo pensé que la había dado, ¿verdad? Yo sí. Eh, ¿hola? ¿Por qué me voy a ir para acá? ¡Ah, mira, mira! ¡Oh! ¡Dios! ¡Chaval! ¡Venga, tío! ¡Vamos, Barry! ¡Vente, vente, Barry! ¡Vente, vente, Barry! ¡Jumping, jumping! ¡Ole! 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 ¡Ey, ¿dónde vas? ¡Que se acaba, que se acaba el peluche! ¡No me quedan más trampas, tío! ¿A pico, Barry? ¿Dónde está el peluche? Está, eh, por detrás de la casa. ¡Dios! Dime que tienes trampas, Barry, que solo me queda una. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Chicos, clipear esto. ¡Kill a trampa número... ¿Está la sexta? ¿Cuál os he dicho que iba? Ya no me acuerdo dónde estaba, tío. Vale, chavales. Momento trampa. Esta lo la dedico. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Tenemos que ir a trampa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué hace? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! 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 ¡A rampivirirío! ¡Doble trampita! ¡Doble trampita! ¿Está abajo? ¿Cierto? ¡No! 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 ¡Ya es una victoria! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Se la llevó el tiburón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dímelo! Acuera, recepciona por su trampa Doble acción Esto es como Calgonit, cuando te pones en el lavavajillas Y pones doble acción ¡Pam! Doble acción de trampa, dos veces comida Hasta valdría por dos, vale Dos, tío Está bajando otro, jambo Otro, otro, otro A pico tú, a pico A pico, Marcelín Ah, mira, mira ¿No tenéis trampa? ¿Tenéis trampa para acabar mi reto? Dime que hay trampa Yo tengo una, tengo una Espera, 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 buenísimo Acabo el reto aquí tú Baila, baila, baila Acabamos el reto Toma, toma Vamos, niño Vamos, reto conseguido Sí, sí, sí De la mejor manera tú Acabando de la mejor manera Toma ahí ¿Cómo que nos vale, Flitro? Esto, claro que vale Es mountaine with Marcus André Te 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 Te